hola como pueden ver traje otra esta vez la voy a hacer en contra de un champion's pad son 4 paquetes contra 4 paquetes y también traigo un tag team GX siempre me han gustado estos tag team GX japoneses traen muy bonitas cartas y voy a preparar todo y ahorita regreso bueno ya regresamos ya estamos listos esta es la otra Jumbo y esta es el Hide and Face Charizard GX está muy bonito vamos a tener 4 paquetes de champion's pad y vamos a tener 4 paquetes de Hide and Face así que 4 y 4 vamos a dejar el champions al Hide and Face Charizard de último con el Zap 2 vamos a hacerlo así y vamos a hacer esta forma esto de aquí pero vamos a empezar con el GX que siempre me gusta abrir a ver si encontramos una bonita carta así que vamos a ponerle las 2 de enfrente y vamos a empezar creo que esta es una energía de metal un tag team trainer estas cartas son muy bonitas siempre traen una GX esta vez como esta que podemos ver aquí una secreta rara no se pueden dar cuenta el número es más grande que el número de cartas que tiene que venir así que es una secreta muy buena carta que bien que la tengo porque pensé que al principio pensé que no era nada bueno pero si es una carta secreta así que vamos a empezar con un Champions Pack a ver si este Champions Pack tiene algo bueno y vamos a sacarles su número su código para su Pokémon gratis vamos a hacer 1, 2, 3, 4 de frente y vamos a empezar con energía Pokémon Center Lady Hop Vidri Rolly Collie Machamp como se pronuncia esta Sislipli no se realmente perdón Pokéball Wheatling una energía holográfica muy bonita carta y tenemos a Machamp como holográfica vamos a hacer ahora un Hidden Face a ver que nos trae y vamos a abrirla el código para ustedes 1, 2, 3, 4 al frente también y esta es una energía otra vez de metal esta es una Brookgrid Sitter Sing Clefairy Magikarp Ikans Voltrow Yudu y tenemos Bill Annalise como entrenador reversible y no se si pueden darse cuenta ahí viene algo creo muy bonito y es una Wiggly Tuff Wiggly Tuff muy bonita yo les digo estos Hidden Fakes siempre traen muy bonitas cartas y está muy buena me gusta esta carta se mira bien el centro bueno ya tenemos una carta muy bonita la vamos a guardar vamos a seguir con otro Champions Pad ojalá podamos encontrar algo bueno también en el Champions Pad Champions Pad tengo meses de no encontrar nada bueno he abierto un montón un montón un montón y no he encontrado nada nada bueno en Champions Pad así que ya viene siendo hora de que Champions Pad me dé algo algo bueno ojalá ojalá que tengamos suerte vamos a seguir abriendo hasta que encontremos algo bueno aquí está una carta bonita Gardeborg B hablando y hablando de esto me dio una carta muy bonita y el centro se mira muy bien también está muy bien centrada no tiene partes no tiene no le miro partes blancas y a días que no me salía una carta bonita de Champions Pad así que bienvenida sea y ya Champions Pad ya empató con Hayden Fates vamos a ver qué más nos trae Hayden Fates Hayden Fates siempre ha traído muy buenas cartas como les digo y vamos a ver qué encontramos esta vez en este otro paquete vamos a poner las cuatro en frente y empezamos con la energía de pelea Sifter Charmelo Metafor Caterphew Evie Ekans Charmander Scythe Duck Energía holográfica otra vez y tenemos a Clever a Clever como rara bueno yo al principio vi algo brillante pensé que iba a ser algo mejor pero en realidad no era gran cosa solo era una energía la que estaba brillando hasta atrás vamos a hacer otro Champions Pad otra vez y ahí está su código para su Pokémon vamos a hacer un paquete rápido esta vez vamos a ver qué encontramos si no trajo nada bueno tampoco vamos a hacer uno así de Hidden Fades también a ver si Hidden Fades hace mejor quiero hacer un poco corto este video para que ustedes puedan ver el contenido rápidamente y no se aburran porque últimamente he estado haciendo los videos muy muy largos pero es muchas cartas paquetes los que he abierto es por eso que los los videos han hecho un poco largo vamos a abrir las últimas dos paquetes ya y terminamos este video energía de pelea vidrio vidrio roton bike hyper potion weedlet swablu kakuna pokeball machump profesor research como reverso holográfica y tenemos a scrap team otra que no traía nada y el último paquete de hidden face vamos a ver que trae hidden face desde el principio esta carta me gusta mucho es muy raro que venga esa carta al principio pero vamos a ver que nos ofrece 4 cartas al frente empezamos con energía magma book grid chancy pikachu pikachu va con aparte cliffordy kubon jigglypiff eevee y tenemos una baby shiny zorua y tenemos una holográfica misty water comando bueno no estuvo tan mal este último paquete creo que si ganó hidden face otra vez gracias por haber visto el video hasta el final y por favor déjenme un like para que otras personas puedan ver mis videos gracias no 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 no